¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos en un nuevo capítulo más de Terraria Si señores, como el próximo domingo, que les subí dos capítulos, cual, si les agradó mucho que les subieran dos capítulos Pero no lo vieron tanto, como yo esperaba, aún así, la temática sirvió muy bien porque gané un buen tanto de suscriptores Y a SakamotoZoon, me gustó mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar hasta que sea de noche Y matar al, al este hijo de puta del, 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 del esqueletron porque quiero la mecánica y quiero explorar un poco su fortaleza Aún así que pase mucho tiempo, aquí está, ya hice una zona completita acá de rieles, queda hasta allá Así que esta, vamos a seguirla por este lado, voy a hacer un poco, voy a hacer un corte Y vamos, bueno, yo creo que sí un corte acá pequeñito porque quiero hablarles de, es que no tiene un tema en específico No se me ocurrió un tema, pero ya se me ocurrió que es el tema, déjame subirle a esto al brillo Déjame subirle al brillo a este celular, güey Eh, tema de hoy, ¿cómo me he sentido últimamente en YouTube? Que casi llegamos a los Mitsub Bueno, la verdad, les voy a contar que me he sentido súper, súper bien conmigo, muy, muy, súper feliz Bueno, sí, antes ya me sentía súper bien conmigo mismo, pero aún así, con todo su apoyo que me han brindado Que ha sido fantástico, ni se imagina lo fantástico que ha sido su apoyo Aunque Terraria es de las series que más es apoyada en mi canal Con más de 100, más de 100 visualizaciones cada uno Ah, sí, cierto, algo que me encontré, está en uno de los cofres Y esto nos va a servir mucho para combinar este o combinar más cosas Lárgate a la verga También ya hice esta cosa que también nos va a solfuncionar mucho con esqueletron Y también ya me hice la de cosco de sombras, la armadura de las sombras Ya también me la hice, ya tengo 19, muy buena porque tiene de ataque y movimiento más rápido Así que podemos atacar un poquito más rápido Y tenemos que hacer de costa a costa toda esta zona de los rieles Y es que me dijo Sakamoto que hiciera de los rieles como subiditas y bajadas Y es que, güey, este es nuestro estación de... la estación silerina Es por eso que recta como los trenes Que, bueno, en parte son curvitas por ahí, pero no tanto Porque luego se descarrila y vale madre y putos accidentes Y luego los piches, los... ¿Cómo se llaman? Los que van arribita de la bestia No, los piches Como se tiran mierda por ahí en unos grupos Y luego salen todos partidos por la mitad Porque no mames, güey Pero es que en casi un año Ya casi cumplimos un año aquí en YouTube Me he sentido súper a gusto con ustedes Desde un principio que casi nadie me apoyaba Solo le pasaban los videos a mis amigos y amigas Y ya, de ahí ya no pasaba Después me lo tomé en serio Y no sé cómo llegó esta... Cómo llegó esa parte de tomarlo tan en serio De subir videos muy, muy seguidos Tres videos o cuatro a la semana Y después de ahí empezar a crecer poco a poco Y de ahí empezar a ganar suscriptores fieles Que es muy difícil empezar a entretener a la gente Y que te den consejos de juegos O X cosa que les guste Tus videos que estén ahí constantemente Aunque sean pocos No importa, la neta se los agradezco mucho Ustedes saben quiénes son Ustedes mismos saben quiénes Es que muchas, muchas gracias Los voy a llevar siempre en mi cora En mi corazón Y ya, a veces me dan las ganas De ver mis videos de antes Y me entra una nostalgia Como comentaba antes Una nostalgia tan grande Bueno, un día sí les voy a hacer el tag Del youtuber gamer ¿De youtuber gamer o cómo se llama? Youtuber gamer Ya no me acuerdo cómo se llama ese tag Pero les voy a hacer un día ese tag Para que sepan más de dónde Por qué me gusta tanto Bueno, no tanto Es que la manía de los videojuegos Ya se me fue quitando durante los años No soy tan como antes Que sí me pasaba casi 10 o más horas jugando Pero seguidas, güey No comía nada más Pero sí me las pasaba muchas horas No me enviciaba tanto Porque sí dejaba el juego Y dije, no, ya vamos a hacer otras cosas Porque ya es muy enfadoso Luego descubres YouTube Y ahí te quedas todo el pinche rato Porque YouTube es muy divertido Por los videos mamoncitos Que sube la gente Ya lo bueno que ya va a anochecer Y lo bueno que tenemos los reels Para teletransportarnos De derecha a izquierda De derecha a izquierda Y vas para allá Muy, muy rápido Así que Espero encontrarme rápido La mecánica El pinche esqueletro No nos va a durar Así mucho que digamos Porque acuérdense Que con Bueno, para esqueletro Sin insta La armadura Chingona de él La piedra inferna Con esa sí conviene matarlo Pero como yo lo Y yo me la juego Soy Ziller, güey Soy Ziller Yo me la juego Así que Lo vamos a matar Con esta armadura Y con estas cosas Que tenemos Vamos a hacer Aquí todavía más Perfecto De costa a costa Es lo que queríamos Para irnos rápido Aunque sí Sakamoto me dijo Que no es bueno Matar a los monstruos Aquí No sé por qué No me dijiste muy bien El por qué no conviene Matar a los jefes Aquí Así que por favor Dime carnal Bueno, no puedo Pues claro Aquí mi truco es Empezar a poner aquí Y irme poco a poquito Y se empieza a ir Más rápido Así de poco a poquito Conviene mucho hacer esto Porque no te Te libras mucho De hacer cosas A una vez Sí, te empiezan a atacar Y empiezan a castrar Lo sé Pero funciona Funciona muchísimo Y no mames Hoy es martes Mis alegrinas Algo que también Les tengo que comentar Aparte de mi experiencia En YouTube Y las alegrías Que me han dado Es de Por qué grabo videos Antes de subirlos Mucho antes Una semana Y es porque A veces se me complica Mucho entre semana Grabar seguidito Por eso del trabajo O X cosas que pases Por eso que Me tomo el sábado O el domingo Para grabar Y ya Aún así A veces que salgo El sábado El domingo A veces salgo A veces grabo rápido Pero bien No crean que cualquier mamada Güey Vete más rápido Y ya Les grabo Bien Me salgo Y ya También hay que tener por ahí Vida social Y empezar a salir Creo que ya se hizo de noche Porque cuando me salen Esos putos ojos Castrosos Hasta donde está ya Para terminar esto Porque es la primera Entrada A huevo No mames Que bueno que ya terminamos Las vías Déjame agarrar más Para no enredarnos tanto Así que de las vías Ya terminamos esto Ahora nos falta hacer Otra plataforma Arriba de nuestra casa Para poder Ir por Las almas de vuelo Que en su momento Ya en hard mod Y las arpias Con su pluma Así que Aquí ya vamos a acabar Es lo bueno Hice una zona igual Allá que hace Que pare Y me indique Ya donde es La La paredita La mazmorra Del esqueletro Va a ser fácil Matarlo Yo lo sé Con esta armadurita Ah no seas mamón No pongas Güey Ay me caga tanto Que me ataque Es por eso que ya Quiero un súbdito Para empezar a atacar Aunque me dijo Que es mejor Sakamoto me dijo Que es mejor Tener ya La La armadura De araña Que es un pedo Hacerla Se los digo ahorita Porque esas arañas Dañan Un Verguero Güey Dañan un Verguerísimo Es el problema De esas arañas Que me castran Güey Pues es Es armadura Y no sé Que mazette Me dijo Que vamos a Acabarlos Más rápido A ellas Y para Harmo Aunque para Harmo Lo que Lo que hago Es tener La armadura De Ah si ya Si son de noche La armadura Esta Del La de Piedra Infernal Que también Alguien me dijo Como Picar Cobalto El cobalto Cuando ya pasa Harmo Solamente Se pica Con La piedra De Ay cabrón Acancé Subir A huevo O la piedra Del Infernal Creo que es La única Material Y pico Que se puede Picar Ya el cobalto Ya el cobalto Se puede El titanio Y los otros Ah no Creo que Andamantita Si necesita Un buen Pico Bueno De Como 170 De Potencia A la Verga Me lleve Un ojo Pobre Ojo Lo bueno Que nos estamos Llamando estrellitas Por si acaso Las necesitemos Ahorita ya necesitamos Estrellas Porque ya tenemos Toda la viduca Adiós Puto Otro menos Ahorita nos vamos a parar En chinga Porque dicen Una parada Para llegar A esta mazmorra Si es que no me paso Aquí llegamos Ya llegamos A la mazmorra A huevo Aquí estamos En la fucking mazmorra Para enfrentarnos Esqueletron Tener la mecánica Para la siguiente Matar Al 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 cerebro de Cazulu Junto con ¿Qué? ¿Se fue la luz? ¿Qué? ¿Se fue la luz En mi casa? Sí Se fue la luz En mi casa ¿Con qué razón No hay internet Güey? Güey Si no regresa No puedo editar El video Porque me empieza A cargar Me empieza A cargar Ay ¿Cómo se llama? Me empieza A cargar Con destruir Los brazos Con eso Teníamos La verdad Me empieza A cargar La batería Saben que yo Tengo Ay Lo bueno Que no tengo Así de escritorio Si no Automáticamente Se hubiera apagado Y yo hubiera llorado Y hubiera llorado Mucho Puta madre Que castroso eres Para tumbar Bueno Yo por hacer Esas mamadas También Para que me la Para que Yo mismo Me chingo Yo mismo Me chingo Ese esqueletro Como les digo Es mejor Subirse aquí Y empezar a darle Hubiera mejor En vez de hacer Las vías Hubiera quitado Mejor la Acabajito Y si es cierto No tengo tanta Carga ¿Por qué Me estás trolleando? Es que Creo que Ya vi Porque no había Internet Pero ¿Por qué Me estás trolleando? Ahorita voy a cargar Un rato El celular Con la laptop Lo bueno que puedo Hacer eso Un brazo Meno Tomamos poción Por si acaso Otro brazo Meno Ya aquí De adelante Esqueletro Es fácil De aquí De adelante Esqueletro Ya no hacen Ningún ataque especial Lo bueno Lo bueno que tenemos Este Cosa Que también Funciona mucho Como el ¿Cómo se llama Esta cosa? El Sac Ram De espinas Chac Chac Ram Está muy difícil Este pinche nombre Está bien chinga Esa arma Por eso me la quería hacer Estuve un buen Rato en la selva Partiéndome la madre Por ustedes Para que no estén Como idiotas Pero es buena estrategia Esa la estrategia La llevo desde hace un tiempo Para poder matar A la esqueletron Si es que ya lo quieren matar Y entrar a esta mazmorra Para tener a la mecánica Y la muramasa Que es cierto La espada de noche Que la puedo hacer Esa espada de noche Un ameno Libro De calaveras De chapucero A huevo No lo soltó A la puta Primera Miren Es un libro Mágico No lo soltó A la pinche Primera GG O sea que vamos a tener Dos libros Porque en esta mazmorra Hay otro libro Fácil de agarrar Que nomás Lo único que tienes que hacer Es empezar a picar Ah no mami Necesito mi pico Ah necesito mi pico Ah Necesitamos empezar A picar en estos libros Hasta que te lo suelten Igual Vamos a necesitar libro Para hacer librerías Y si que ni vamos a necesitar librerías ¿Cuánto llevamos? 11 minutos Comentando Ah también De la serie De Espero que haya internet Para el sábado Espero que haya internet Para el sábado Porque Fíjense Que Ya vamos a empezar La serie de Putilandia Ya Y va a ser muy divertida Ya Fiel buhanero Ha llegado No es que va a ser El pinche viajero Porque si es el viajero Yo no lo quiero en mi casa Es un rata De dos patas Te estoy hablando De como 40 de daño Si no me quedo 40, 38 de daño Es la De piedra de No Nada Libros puramente Si no pues Poco a poco Hay más mundos Que hacer Que ve Bueno No empiezas a castrar No Así necesito Tus huesos Lo que necesito Aquí farmeo También son huesos Este cabrón No me gusta Porque te mete No me acuerdo Que encantamiento Te mete Ah si Ya me acordé Te mete uno Que no puedes atacarlo Adiós Que te vaya bien Y luego estos castrosos Que te empiezan Luego Ah también Aquí necesitamos Las Las Estas Luces Luces Velas de agua Para poder hacer Algunas granjitas Súper chingonas Que nos va a hacer Funcionar Para farmear También me dijo Sakamoto Que esa armadura De Cabrón no puedo La armadura Que les digo De las ¿Cómo se llama? De las Putas Esas arañas Castrosas Feas También sirve Para Ay wey No alcancé Para poder Farmear más rápido Las almas de luz Y las almas De noche Esas almas Esas almas Son importantes Casi para la mayoría Del juego Después de Harmon Porque Esas sirven Para ser los Invocadores De los Siguientes De los Mecánicos Y enterrar ya Ay wey Necesito Necesito Un Uno azul Con uno azul Que se vea por ahí Ay cabrón No sé cómo ¿Por qué se fue la luz? Tío Joder Macho Sí macho Macho pecho peludo Se fue la luz ¡No! ¡No! Puta madre Mira aquí hay una ¿Es en serio? ¿Es en serio Que me tocó Así? What the fuck Vean la inmensidad De esta cosa Pero mal hecha Wey Necesito quitar eso Con un pico mejor Pero no tengo pico No tengo un pico chido De esta Porque se me meten La velocidad de minería No nos va a servir Para querer minar Un poquito más rápido Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Ay wey Ah sí No me había dicho Ya me hice este pico Jeje Jeje Es que lo necesitaba ya wey Ya lo necesitaba Puta madre Ale verga Aquí está la mecánica Sí Sí Un temporalizador Ah ya compré dos Qué pendejo Esto Esto Y poco más carnal Poco más Ay déjame ver Yo mismo voy a calar eso Si se puede o no Qué tanto Son Creo que esto lo vamos a hacer Fuera de cámaras Después Empezar a explorar Esta cosa Esta parte Del Para ver qué tanto hay Para empezar a agarrar Estos cofres Sí Vámonos a casita Vamos a casita Vamos a casita Para probar una cosa Antes de que se me acabe el tiempo Y rápido Lárgate a la verga Quiero ver Si esto funciona Si esto funciona En mi versión Porque Porque les dije Por ahí Que se me crasheaba Esta cosa Ah Qué pendejo No le compré cable Espero que ya esté aquí La zorra Aunque ya creo que esté aquí La mecánica Ah no Me llegó el ropero Qué onda ropero Qué pedo Güey Ah Aquí está la mecánica Necesito 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 tu presto Necesito tu Presto No mames No puedo creer que se vaya La luz No necesito tanto Güey Pero si se puede hacer Granja de slime Ya tenemos Para poder matar más Al Al Rey babosa Porque Necesito matarlo Más Veces ¿Por qué Simplemente para su montura Van a ver su montura Que está bien Perra Si quieren Hasta puedo grabar Para que Vean como mato Este hijo de puta Voy a quitar este Árbol Así que ponemos Ahora no tengo No tengo los audífonos Temporalizadores Monstruos Y al siguiente Vamos a ir por dos Jefes La abeja reina Y el ojo El cerebro de Cazulu Nada más Nada menos Hasta el siguiente Ah no Ese es Alex Ese es Alex Alex El Chapuguma El Chapuguma Vamos a dejar esto Porque ahorita No lo necesitamos Así tenemos Bien ordenados Vean Ya tenemos 50 Perfecto Acuérdense que A ver si lo necesitamos Para un arma Hay armas especiales Estos huesos Aguárdenselo Porque se hace una armadura Ahorita se las enseño Porque ya la puedo hacer Esa armadura Ya la puedo hacer Aquí está Casco de los muertos 40 Y 40 Está bien cara Eso si lo sé Está bien cara Y a meteorito Ya agarré Se acuerdan del otro capítulo Del otro mundo Que ya Que me cayó meteorito Pues agarré Lo hice Y ahí está Ahí tengo meteorito Guardado Lo cual No voy a agarrar No necesito algo Ya no recuerdo Que necesito Para hacer sus Cosas Para hacer Herramientas Y armadura No me acuerdo Que se hace Pero bueno Aquí ya vamos a acabar Este capítulo Super chingón De Terraria Matamos al esqueletron Así que la estrategia Yo les digo Ponerse allá arriba Y empezar a darle Y tener estos dos La estrategia Si ya lo quieres matar Ya Si no Otra estrategia Es tener la mejor armadura Antes del hard mod Que si se puede Ya Ya teniendo Este pico Ya teniendo este pico Ya pueden Y con eso Bueno Bueno mis hermanos Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartan Y se suscriban Para ya casi Tener una familia Muy muy grande Muy hermosa Así que Nos vemos Hasta el próximo video Cuídense Y bonito Fin de semana Adiós Música